Gracias por acudir a nuestro llamado. En este momento nos estamos levantando en nuestro plantón porque hubo una mínima acuerdo con los funcionarios de gobierno que se va a llevar a cabo un diálogo hasta el 28 de febrero. Y de ahí eso no garantiza nada. Vamos a seguir insistiendo y denunciando. En este momento nos estamos levantando. Como ya decíamos, para ellos viene su visita tan importante y dejando a un lado la solución de los problemas. Y eso es nuestra postura ahora, que si no se llega a una solución el 28 de febrero, vamos a seguir demandando y actuando de manera. Y es todo. En este momento nos estamos retirando. Comprometió con el sacerdote para ir a acompañar el 28 con el delegado de gobierno, el licenciado Gustavo Moscoso, y con el delegado de gobierno el día 28 se va a acompañar a solucionar en la comunidad de Churbón. Pues nosotros somos en el pasado, pues ya dio orden al sacerdote aquí en el diócesis, el intermediador. Así quedó el acuerdo. Él va a solucionar todo. Eso es único todo. Ustedes levantan el plantón, pero ¿a dónde van? Pues vamos a ir a donde estamos rentando cuarto, y nos dijo el sacerdote que, porque aquí se va a enredar con una malla, porque todo con militar y todo con los, con los que va a venir el papa, ya nos dejan acá por visita de papa. Por eso nosotros vamos a ir a donde estamos rentando cuarto. Pues ahí, si nos quedamos acá, no podemos cómo comerlo, cómo mantener mi familia, porque va a quedar rodado con poros militares, sectoriales. Así dijo el padre Gonzalo. Entonces ni la diócesis, ni el gobierno les buscó un lugar donde quedarse en condiciones... Sí, le iba a proponer aquí dentro del diócesis, pero va a quedar lo mismo cerrado, pues todo alrededor queda a dormir el papa Francisco. Pero pensamos aquí va a quedar lo mismo cerrado, mejor vamos a retirar y ahí está más en libre lugar donde estamos rentando cuarto. Quedó el 28 fijo para solucionar con el, ahí en la comunidad. ¿Y la decisión de irse, aunque como dicen las negociaciones no han llegado a un punto satisfactorio? Solo salió un acto de acuerdo para solucionar el día 28. Firmó el padre Gonzalo y firmamos también nosotros. Se confirmó el día 28. También ahí está el delegado de gobierno. Pero uno de los motivos de su huida es porque había una amenaza fuerte de desalojo o no? No. La cuestión está, es de que como decíamos, sabemos la represión, pues, vinieron los funcionarios del gobierno a reubicarnos, ¿no? Eso es la propuesta de ellos, pero nosotros llegamos en un acuerdo que hasta el 28 de febrero se va a llevar a cabo un diálogo en la comunidad de Chulgó, pues. Pero eso, como decimos nosotros, no nos garantiza nada. No hay nada que es un retorno. Sabemos las acciones, pues, del gobierno que siempre es así, pues, ¿no? Y es todo. A nosotros nos vamos a ir donde tenemos la renta de nuevo. Y si no cumplen, al igual nos vamos a volver a salir, pues, a seguir exigiendo la solución. ¿Alguna pregunta de...? Sí, el desplazamiento es ilegal en México, ¿verdad? El México ha firmado convenios internacionales contra el desplazamiento forzado. ¿Cuál era la postura del gobierno ante este desplazamiento? ¿Es ilegal según la legislación mexicana y que ustedes están sufriendo? Pues sabemos que esas, bueno, siempre las acciones a los gobiernos, ¿no? A todos los brazos, lo que le decimos nosotros, los partidistas de ultraderecha, pues. Sabemos, cuando hay un pueblo organizado, ¿qué es lo que hacen? Crea paramilitarismo. Crea la guerra de baja intensidad. La guerra de contrainsurgencia, pues. No los quiere ver, ¿no? Porque quiere seguir manipulando, pues, a la sociedad, a gente pobre. Así de sencillo, pues, de un monstruo. ¿Habrá otra pregunta? Bueno, se les da por terminar esto, y se agradece su presencia. Lo repetimos, si no hay solución, nos vamos a volver a salir y vamos a seguir exigiendo. Muchas gracias. Es todo. Gracias.